Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Al menos 12 internos de un anexo fueron privados de su libertad por sujetos armados. Trascendió que a las 4 de la tarde de este martes, a bordo de camionetas, hombres armados arribaron a una casa que opera como centro de rehabilitación, ubicado en la calle Morelos de la colonia Guadalupe. Supuestamente, los sujetos ingresaron al inmueble de donde sacaron a los internos por la fuerza, obligándolos a subir a los vehículos para enseguida retirarse del lugar. La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que el sector calzado-vestido tiene la propuesta seccional sobre los aranceles. El sector no está de acuerdo y ya preparan una contrapropuesta. Alejandro Gómez Tamés, presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado, señaló que no aceptarán dicha propuesta que plantea mantener a la baja los aranceles. En la contrapropuesta que esperan presentar la próxima semana, los zapateros la cargarán de argumentos sobre los daños a la industria y la diferencia de otros países que sí protegen al mercado con cobro de aranceles. El Congreso del Estado ha sido omiso en legislar en materia de desaparición forzada de personas. Apenas en mayo de este año se presentó una iniciativa para crearla y el martes comenzó su análisis cuando a nivel federal la norma se encuentra vigente desde el 2017. La diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Livia Denise García Muñoz Ledo, reconoció que desde legislaturas pasadas no atendieron el tema. Recordó que la bancada panista en mayo formuló la iniciativa para la ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema estatal de búsqueda de personas para el Estado de Guanajuato. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.